En tres días, 12 ómnibus de la empresa UCOT fueron asaltados en distintos puntos de Montevideo. El tema preocupa al gremio de trabajadores de las cooperativas, que analiza un nuevo protocolo para el manejo de dinero arriba de las unidades de transporte. A raíz de la ceidilla de rapiñas piensan implementar un sistema de depósito cada 5.000 pesos recaudados. Por otra parte, policías de Busseguro detuvieron a un joven de 18 años en Marconi, buscado por varias rapiñas ómnibus en los barrios Peñarol y La Valleja. Finalmente, la justicia dispuso fuera procesado con prisión como autor de cinco delitos de rapiña especialmente agravada.